Jornada de viernes acá en Exatron, Estados Unidos, torneo especial, torneo de temporadas. Listos por los famosos Carlos Calvo de esta temporada y de la primera temporada por los contendientes Daer Sánchez. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Primera lucha en este circuito de los contenedores. No será una lucha por puntos, ojo que Daer se pasó todos los banderines. No sacó ninguno, debe regresar. Esto lo puede aprovechar Carlos para avanzar. Es la primera vez que se ven las caras a Carlos y Daer en este torneo especial. Al ser la primera vez para Daer, claro, está comiendo este tipo de errores, pero tiene velocidad suficiente para alcanzar al gimnasta. Colombiano, avanza el maestro del parkour. Muy buena distancia le sacó Carlos, que ya superó la alberca, empujando la compuerta. Los famosos ganan 2 a 0 el global. En este torneo de competencias, torneo de temporadas, el domingo, si ganan el tercer punto, se llevarán los 25 mil dólares. Daer, mucha distancia le sacó Carlos Calvo. Va llegando a la pintería, apenas va llegando. Va a colocar las pelotas. Carlos, Daer está girando la manivela, se coloca la plataforma en posición. Todavía tiene chance, Daer, va a llegar al funicular, al teleférico. Vamos a las pelotas por un lado, estafetas. Carlos, primer tiro, cae la pelota. Segundo tiro, falla. Carlos, listo, cayó la segunda pelota. Tercera para Carlos, hora de Daer. Cae una pelota para Daer. Exhala, suelta aire. No vale esta de Daer, debe colocarla porque impactó en la base. Carlos Calvo. Inflacable con la victoria. 1 a 0 la famosa en su tiempo. 1 a 37. Ah, el circuito te lo voy a decir todo antes de que llegues. Y aquí grita, dale, 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 porque me quiero aventar, güey. Me quiero aventar, agarrarme de ahí y para que pueda llegar. ¿Te digo que le brinques? Sí, así como dándome ese impulso. Dice, dale, dale. Aquí, güey, grítame cuidado con la barba, güey. ¿Cuando salgas del agua? No, cuando suba. O sea, cuando esté a punto de subir, luego con eso, para cuando salta. Ok, acá, mira, a ellos, a los dos se les ha atorado el arnés en esta. Así que empújala con fuerza. Tercer careo de esta jornada. 1 a 1 la pizarra, turno para los caballeros. De la temporada pasada, Mac Rocha por los famosos. Y de la segunda temporada, por los contendientes, Rafael Soriano. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. El Brujo. Vamos al frente, bien. Y Demashin enfrentados. En los altos de los contenedores. Es la primera vez en que este circuito lo hace. Rafael Soriano, ya más que en la tercera temporada, también estuvo sobre unos contenedores. Brinca y baja. Se acerca una nueva era para los latinos en los Estados Unidos. Y en estas elecciones es hora de mostrar esa valentía y esa fortaleza que llevas adentro. Usa tu voz y vota, aún estás a tiempo para registrarte. Si quieres información, visita telemundo.com, diagonal, decisión 2020. Mac se devoró el circuito, ya está en el teleférico. Manimera para el Brujo. Manimera para el Brujo. Manimera para el Brujo. Manimera para el Brujo. Recupera la viento. Juego de fútbol americano. Vamos, exploto. Vive en Minnesota. Mac Rush. Busca con la pierna. El rey de los obstáculos de los Estados Unidos. Participó en la tercera temporada de Hexatron y también en el American Ninja Warrior. Y ustedes lo vivieron por Telemundo. Nada para Mac. Vamos, Rafa. Va igual. Debe volverla a colocar Mac Rush. A ver si esto lo aprovecha el Brujo, Rafa Soriano. Están igualados en este momento. Rafa. Una abajo. Otro igual. No vale la de Mac. Mac volvió a impactar la torre. Recuerden, la condición es que debe pegar en la pelota. Directamente. Mac, esta sí vale. Pegó también la del Brujo. No vale la de Rafa. Busca la estafeta de una vez. Busca la estafeta de una vez. Rush. Callaron las dos con una sola estafeta. Vale. A colocar la pelota en el blanco. Mac Rush. Easy shot. División. Al Brujo le quedan todavía dos pelotas. Lanza, tumbó la tercera. Mac, apunta, dispara, falla. Mac Rush. Rafa, falla. Mac, falla. Agárralas todas. La ventaja la sigue teniendo el famoso. Apunta, dispara, falla. Ahí está Rafa Soriano. Ojo, ojo, está para cualquiera. Lanzaro, Mac Rush. Contra toda la presión de Rafa. Dos a uno, losa famosos. Su tiempo. Dos veintitrés. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Continúa esta lucha. Torneo de temporada. Hoy, pelean por 10 mil dólares. Empuja, bandera. Solamente dos caballeros no han podido ganar en este torneo. Y uno de ellos es Miguel Montaño. A ver si suma el punto para los contendientes. Empuja, baja. Esta semana, cuando 15 atletas de las primeras tres temporadas se dieron cita para este torneo especial. Recordamos que los contendientes están en cuarentena, están aislados, pero están muy bien de salud. Una vez que vuelvan, se retomará la cuarta temporada y buscaremos al nuevo campeón o campeona. Eso. Dos pelotas para Carlos. Vamos a poner las otras dos. Ya Miguel Montaño está llegando la máquina. Tranquilo. Venga, Carlos, los tienes, papi, los tienes. Ponen las pelotas en posición. Ahí está la primera estafeta para Carlos. Vaya, Miguel. Va por lo propio. ¡Eso! La de una para Carlos. ¡Buenas, Carlos! ¡Cerca, todas, todas! ¡Cerca, venga, Carlos! Cerca, está rozando la estafeta. Nada, debe colocarla. Va, Carlos. Esto lo puede aprovechar el colombiano. Ahí está, cayó la segunda. Va por la tercera. ¡Eso! ¡Ese es, ese es! Cae la tercera. Le queda una a Carlos. Ahí está. Hora de la puntería. Se pone la pelota en el blanco. ¡El punto será para él! Diciéndolo y haciéndolo. ¡Seis a tres, lo famoso su tiempo! ¡Uno a cuarenta! Continuamos con esta segunda ronda de emparejamientos acá en los contenedores. Hoy viernes, torneo de temporadas en Hexatron, Estados Unidos, por los famosos Mac Rush y por los contendientes Daer Sánchez. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! A doce puntos de la victoria están los famosos. ¡Dai, tú puedes más rápido! Los contendientes deben seguir remontando. En este momento están encomendados al maestro del parkour mexicano de la primera temporada. Se despidió frente a Kenny Ochoa, llevándose todas sus medallas. ¡Tres tenía Daer! ¡Con fuerza! Mac en la piscina de Machine. ¡Más rápido! ¡Eso es! Otro de los que puede firmar candidatos a ser campeón en la temporada pasada. ¡Rápido, rápido! Pero en ese frenético duelo de eliminación ante Tavo se marchó de vuelta a Tampa, Florida. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! De Machine, muy rápido como siempre, como es costumbre. Ya va a llegar a la zona de la puntería, se repone. Respira profundo y viene el teleférico Daer. Pasa por encima del obstáculo, llega el funicular, lo activa. ¡Vamos! Se impulsa con los pies para ganar un poco de tiempo. Mientras tanto, Mac, poniendo las pelotas en la cima de la torre. ¡Ahora, vamos! Son cuatro pelotas en total. Y a derribarlas con estas fetas. ¡Vamos, Daer! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dos para Mac Rush. En esa temporada lo sacó el Bernardo Medina. Con una estafeta Daer tumbó. Dos, tres para Daer. ¡Vaya! Mac Rush. ¡Ahí está Mac! ¡A lanzar! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Vaya Mac! Daer lo tiene, lo puede ganar Daer también. ¡Mac Rush! Se clavó y cayó, ya estamos celebrando. ¡Ganada! El gringo de Machine. Nada para Daer. Otra oportunidad más para Mac. Repira profundo. Zurdo. ¡Vaya! ¡Bruta fluye! No vale para Daer. ¡Tira, Daer! ¡Ahora sí! ¡Mac Rush con la victoria! Noveno punto a uno de los diemildones que están los rojos en su tiempo. ¡1,55! ¡A la hora! 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 Aficionados del Exatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron, Estados Unidos, de lunes a viernes, 7, 6, centro, por Telemundo, y los domingos de eliminación a la misma hora.